El tenis vivió un intenso día en el Club Toluca con las clasificatorias a cuartos de final y semifinal en la categoría single y doble. En la categoría doble, la Universidad Panamericana buscará el primer lugar contra la Universidad Anáhuac Norte. Y para la categoría individual, Iñaki Espíndola del TEC de Monterrey buscará el oro enfrentándose a Mauricio Rivera de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Hola, me llamo Iñaki Espíndola, soy de Tabasco, estudio en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Acabo de pasar a la final, no sé todavía contra quién voy, pero contra el que me toque va a estar duro. Estamos muy contentos por el resultado de hoy y a concentrarnos para mañana y a descansar un rato para llegar bien. Hola a todos, soy Mauricio Rivera Caballero, soy de Ciudad Victoria de Tamaulipas, tengo 20 años y represento la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Este ha sido un gran torneo para mí, acabo de acceder a la final y pues mañana espero llevarme el oro, no solo para la UPE, sino para toda mi familia y todos los que me han apoyado a lo largo de este camino. Vamos a jugar la final de dobles varonil, vamos a pelear por esa medalla de oro. Para la Universidad 2018, Raúl García Muglia.